¿Cómo se ha hecho un mal partido? No considero que se haya hecho un mal partido. El reflejo del campo, del equipo, ha sido muy bueno. Hemos tenido oportunidades de haber empatado el encuentro. Hemos tenido uno contra uno. Se ha trabajado muy bien. El equipo defensivamente ha trabajado muy bien. Hay que seguir corrigiendo errores que son lógicos, pero le hemos dado una cara nueva al equipo y creo que es el camino a seguir. En el campo se ha visto reflejado dos equipos que fueron parejos. Dos equipos donde el Celta llegó sus tres veces, cuatro veces, ha convertido sus tres goles. Nosotros creo que tuvimos más ocasiones. Pero ya te digo, la tranquilidad que tengo, y se puede ver en mi rostro que tengo mucha tranquilidad, que el equipo ha hecho un gran partido. Creo que de esta manera, como han luchado hoy, como han peleado, como han jugado, va a ser difícil de que nos ganen. Para mí ha sido muy abultado. Hemos tenido muchas ocasiones para haber conseguido otros resultados, pero la efectividad que ha tenido el Celta ha sido perfecta en su llegada. Ya te digo, la tranquilidad que tengo es que el equipo ha jugado, ha peleado. En momentos claves, cuando ha tenido que cortar jugada, ha cortado. Creo que en general estoy muy contento del trabajo que han hecho.